La Gran Mesopotamia, la cuna de la civilización y una región llena de sorpresas por los primeros avances culturales de nuestros antepasados es sin duda históricamente la génesis de nuestra historia. Incluso por sus rituales, construcciones, mitología o cosmogonía se han desarrollado teorías locas sobre seres de otro mundo, como los Anunnaki. Pero más allá de la ficción, ¿por qué fueron importantes los pueblos que hicieron parte de esta civilización? ¿Qué desarrollos y aportes hicieron en la historia de la humanidad? ¿Te gustaría saber? ¡Dale! Entonces, quédate hasta el final del video con estas 8 cosas que deberías saber de la antigua civilización esopotámica. Mesopotamia Mesopotamia, que en griego antiguo significa tierra entre ríos, fue una región de Medio Oriente donde actualmente se ubican los países de Siria, Irak e Irán. ¿Te suena? ¿Te suena? Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, porque recuerda, ninguna civilización antigua pudo sobrevivir sin una fuente de agua dulce cerca. Esto tal vez no sirva para reflexionar en la antigüedad. Lograron desarrollar los primeros imperios, ciudades y pueblos de nuestra historia. A lo largo de esta región se crearon ciudades como Ur, Uruk, Nínive o Babilón. La historia de Mesopotamia se divide de acuerdo a los pueblos que gobernaron sobre la zona, pues con el paso del tiempo, las comunidades que convivieron ahí, con la intención de expandir su cultura, entraron en ánimos de pelea y conquista. Debemos pelear y luego salir huyendo. Los sumerios le dan el nombre a la primera etapa, la cual estará llena de avances tecnológicos como la escritura, los canales de riego y la rueda. La segunda etapa, la correspondiente a los acadios, aunque muy corta, fue importante porque registró el primer imperio de la historia. Este fue liderado por el rey Sargón, que con la novedad de las armas de bronce, logró extender su poder sobre casi toda la región. La siguiente etapa es la Babilónica, con el rey Amurabi como protagonista, pues unificó gran parte de la civilización a través de un código penal y posicionó a Babilonia en los libros de la historia. La cuarta etapa pertenece al pueblo guerrero de los asirios, para quien las armas de bronce valieron madre, pues ellos arrasaron con sus armas de hierro, carros de combate y arietes, además que establecieron su capital en Nínive, famosa por tener la primer biblioteca de la historia. La última etapa es la Neobabilónica. Acá los babilónicos, con ayuda de los medos, logran desplazar a los asirios y de nuevo establecen el centro del mundo mesopotámico en su ciudad. El rey Nabucodonosor es el más importante de esta etapa, ya que se puso el overol y construyó lo que quiso en Babilonia, al punto que cuando Heródoto y Alejandro Magno llegaron a esta ciudad, quedaron sorprendidos. El fin de esta etapa llega con la invasión de los persas encabezados por Ciro II, y al ser un pueblo ajeno a esa zona, oficialmente marca el fin de la civilización mesopotámica. La Puerta Ishtar, el Sigurak de Icabal Dios Mardú, el Código Amurabi y una de las siete maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes. ¿Qué tienen todas estas cosas en común? Pues una palabra, Babilonia, una de las ciudades más importantes de la antigua mesopotamia. Fue el centro cultural y comercial de la zona hacia los años de 1792 a.C. y en su segunda etapa por los años de 612 a.C., pues recuerda que entre estos dos periodos dominaron los aguerridos asirios. ¡Veamos quién llega más rápido al infierno! Los babilónicos lograron desarrollos en astronomía, pues dividieron los meses en cuatro, según los ciclos lunares. De ahí vienen las semanas, y a nivel astrológico, concibieron su propio zodíaco. Con gobernantes como Nabucodonosor o Amurabi, plasmaron un sello en la historia de la humanidad. El primero como impulsor de los jardines colgantes, y el segundo como creador de uno de los tratados jurídicos más antiguos de la historia, el Código Amurabi. ¿De dónde se puede decir que viene la famosa frase, ojo por ojo, diente por diente? ¡Huele a venganza! Los sumerios se caracterizaron por su talento para la invención, o si lo quieres relacionar con la actualidad, eran bastante emprendedores. El sistema setagesimal, técnicas de cultivo, canalización de aguas, o incluso la invención de la cerveza, se lo debemos a este pueblo. Pero sin duda, su mayor aporte fue el motor de la historia, la escritura. Así es, ¿qué sería de nuestras historias sin poder registrarlas en algo que perdure? Ya sea una piedra, pergamino, papel o incluso en tu celular. Voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. La escritura cuneiforme, así se le llamó a la invención de los sumerios, que le sirvió inicialmente para llevar las cuentas y registrar transacciones, y que se caracterizaba por hacerse en tablas de arcilla con una cuña y un punzón. Y cuando lograban registrar todo, la ponían al fuego y así ésta se solidificaba con sus inscripciones. Los primeros registros eran pictogramas, es decir, símbolos que representaban palabras u objetos, esto alrededor del 3200 a.C. Y con el tiempo, distintos pueblos de la región adoptaron este sistema de escritura y el uso evolucionó de pictogramas a ideogramas, representando así en tablillas ideas o elementos abstractos. La economía mesopotámica se basó principalmente en la agricultura y la ganadería. Imagina, teniendo a dos importantes ríos como el Tigris y el Eufrates, en comparación a otras regiones del mundo, poseían un gran potencial para los trabajos agrícolas. Gracias a Dios, queda una planta. A las condiciones naturales solo tuvieron que agregarle su inventiva, pues en un principio desarrollaron un incipiente sistema de riego que evolucionó en la construcción de ingeniosos canales que aprovechaban principalmente cuando los ríos subían su caudal. En Mesopotamia también apareció la técnica del arado, que favorecería para la reserva de productos agrícolas, al punto que se producía más de lo que se necesitaba. Ahí es cuando aparece el intercambio de productos, lo que ahora relacionaremos con el comercio. Ya ves, viví, esas sí son ofertas. Los pueblos de esta región no contaban con materias primas, como madera o algunos metales. Para solucionar esto y obtener lo necesario para la defensa de sus ciudades y para sus construcciones majestuosas, aprovecharon el intercambio comercial, ofreciendo productos agrícolas como trigo, cebada, sésamo y el dátil. La mayoría de los pueblos mesopotámicos implementaron sistemas tributarios, lo que actualmente podrías entender como impuestos. Obviamente, estas primeras formas de impuesto consistían en recoger parte de las cosechas y llevarlas a un almacenamiento o a una reserva pública. Mesopotamia, al ser una región donde convivieron distintas comunidades en distintas épocas, posee una compleja mitología, pues algunos dioses se fueron transformando o cambiando de nombre a lo largo de los años. Principalmente, hay que entender que estos pueblos eran politeístas, es decir, tenían numerosos dioses, que en ocasiones podían ser protectores exclusivos de alguna ciudad. De los más importantes, podemos mencionar a Shamash, dios del sol y de la justicia, Ishtar, diosa de la sexualidad, o Anu, el dios del cielo y creador, el cual tiene relación con toda esa teoría loquilla de los Anunnaki. ¿Qué rayos es eso? Pero sin duda, lo más impresionante era lo que hacían para sus dioses, pues además de esculpirlos en piedras o tablas de arcilla, construyeron unas imponentes obras arquitectónicas, llamadas Sigurad. Y es que debían ser imponentes, pues las consideraban el puente entre el cielo y la tierra, además de la morada de sus dioses, donde la mayoría de los rituales religiosos finalizaban después de atravesar toda la ciudad. La antigua Mesopotamia culturalmente es la cuna de muchas de las cosas que explican nuestro mundo y sociedad, por eso la estudiamos y profundizamos. Entonces, además de la escritura, astronomía o técnicas de cultivo, ¿qué otro aporte hizo esta civilización? Pues bien, si te gustan los Ferrari, ir de paseo en bicicleta, montarte en un avión o llevar al lado a tu muñeja un Rolex, déjame contarte que ninguno de estos inventos no serían posibles sin la rueda. Alrededor del 3500 se tienen los primeros registros de esta, que usaban para llevar elementos pesados o hacer incipientes carretas. ¿Y tú? ¿Te imaginas un mundo sin rueda? No lo sé, tú dime. De igual forma, en Mesopotamia se creó el sistema sexagesimal, un sistema de conteo utilizado principalmente para calcular las cantidades y cuentas del Estado. O sea, si recogían tributos, tenían que inventar la forma de contabilizarlos. Este sistema se basa en el conteo de las falanges que tenemos en una mano, que son 12, y con la otra mano realizamos el conteo de 12 en 12. Al tener 5 deos en la segunda mano, el total serían 60 unidades. Matemáticas, hijo, ¿cómo lo alejarás? Pero los números no mienten. Iniciemos con el monachón de Abraham. Él y su esposa Sarai vivían en Uru. En el instante en que Dios los llama, éste tiene que trasladarse desde la zona baja de Mesopotamia hasta la tierra prometida de Canaán, una región que probablemente se ubicó más hacia el norte. Nabucodonosor aparece en el libro Daniel del Antiguo Testamento como el rey de la poderosísima Babilonia, que poco a poco fue cediendo al testimonio de un esclavo y su poderosísimo Dios, que por medio de sueños le hizo ver que ni el reino más grande de la historia podía o iba a hacer frente al reino de Dios. No puedes matarme, soy como una cucaracha, no me muero, me multiplico, tengo a Dios de mi lado. Y si te gusta la destrucción, en el libro de Apocalipsis se describe la caída de Babilonia, pues no pudo salvarse de la impureza, lujuria y arrogancia que por años sembró. Algo curioso, porque en la historia, a pesar de ser importante a nivel cultural, la ciudad de los jardines también tuvo la fama de adúltera y bastante loquilla. Eso es de gente muy cochina. Y bien amigos, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y compartir mi contenido, pues la historia es cuestión de supervivencia.